Este ritmo que les traigo, tiene salsa y sabor, y es por eso los invito, a gozar mi rico, sabroso. Óyelo, que soy de rico en pa' bailar, que es sabroso, óyelo, que soy de rico en pa' bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!